Yo muero por lo mío, mato por lo mío Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Estamos encendidos, leales a los míos Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Yo muero por lo mío, mato por lo mío Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Estamos encendidos, leales a los míos Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Mi carrera está puro, nos fuimos en alta Hoy en día cualquiera me tira y coge pauta Get money, money, yeah, I'm about that A estas alturas, ni un astronauta Así que todo es, mi tipo tranquilo Que a mí me da lo mismo cantar que bregar con Kilo Siempre sigo activo, me mantengo fijo Donde vivo los problemas se bregan a tiro Yo creo que yo va, pero jamás seré un testigo Si no tengo culta figo, me entiende lo que te digo Y no me dejo de ningún pendejo Yo y los míos vamos a llegar lejos Yo no me dejo, tú eres loco Esto no lo hice solo, esto lo hicimos nosotros Y si tú jodes con nosotros, te busca unos pocos Yo les tiro, les meto y les vuelo el coco Yo muero por lo mío, mato por lo mío Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Estamos encendidos, leales a los míos Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Yo muero por lo mío, mato por lo mío Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Estamos encendidos, leales a los míos Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Yo soy un sicario, cada diario en la calle me busco el salario Querido por la gente de mi barrio Cualquiera se presta, sobran voluntarios Yo tú no me meto, loco ser más sabio Que si te conecto, te voy a partir los labios Llegó Pebo 3, tu peor adversario Querer conmigo, no es beneficiario Querer conmigo, no es beneficiario Yo muero por lo mío, mato por lo mío Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Estamos encendidos, leales a los míos Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Yo muero por lo mío, mato por lo mío Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío Estamos encendidos, leales a los míos Te cruzan mi camino, cabrón, y te busco un lío RRAC! Back off! Niggas! Jogamos por la orilla papi! Estamos en la cena que en la calle está locana! El Antifeca! El Antifeca! El Antifeca! El Antifeca! El Antifeca! El Antifeca! Montana! Bones want the feel! Relo nigga! Let's go! Wuh! 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 Damn! Aceituna en la casa! Vamos allá papi! Masai gato! What up nigga? Antifeca! Wuh! Wuh! Plaka! 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 Plaka!